Vamos a ver Saben que hay muchachos que acá están subiendo Y ya la invitamos ¡Ajá! ¡Macho, macho, espérate! ¡Sí! ¡Compran máscara! ¡Macho, mamá! ¿Ah, tú qué le quieres poner? Sí Esa es su máscara de mi mamá Yo a ella me gustaba mucho esto y él me lo ha comprado A ver... ¡Ah, yo me pongo esto! Si quiere usted se pone esto Como mi tío, el mejor de mis tíos ¡Ahí está! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí queda allá para dar al recuerdo! Hay que... ...a tomar así... ...dejo para que se vea todo Para que se vea el perrito también Ok, ahí está Ok, entonces ya vamos Ya espera, te puedes... Te filmo a ti también con Rubén No, 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 no... ¿No quieres? Yo voy a ir nomás Ah, ya, entonces vamos Vamos Cuidado, pasó uno medio raro Ya me apagaron la...